¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Zeus by Siren, estamos aquí en un episodio nuevo de The World Within, el tercer episodio, la verdad es que el juego más que aterrador, bueno por lo menos hasta ahorita no me ha dado tanto miedo, pero sí que me ha parecido bastante creepy, y eso me gusta, me está gustando el juego. Y bueno estamos aquí justamente donde lo dejamos, después de abrir esta puerta con la manivela, después del vato que se revivió después de muerto, y nada vamos a seguirle a ver qué pasa, a ver qué tiene todavía para asustarnos, qué métodos, y pues muchas gracias por estar aquí un episodio más, si eres de los que has estado siguiendo mi serie y mis videos, y si no, si eres nuevo, bienvenido amigos, Espero que te guste, muy bien, vamos a irnos por partes porque parece que hay varios caminos, vamos por esta casilla primero, esta pequeña, esta pequeña casa, vamos, por romper todo así literal, tampoco es que pueda romper esto, pero bueno, para los que no sepan, más o menos la historia, Ocurrió un accidente en lo que parece ser la ciudad, la ciudad se empezó a desprender después de una investigación policial, joder, hay varios ahí, no sé si los ven, Ok, pues estos yo me los voy a pasar porque son tres, este fuimos a hacer una investigación policial, en un manicomio, dentro del manicomio, había un personaje que al parecer nos drogó, nos hizo algo, después de esto, de que nos drogaran apareció, Ok, aparecimos en lo que parecía ser un sótano de ahí del hospital, con una criatura, después salimos del hospital, nos encontramos con esta mamada de que la ciudad se estaba destruyendo, Quien sabe por qué chingados, y lo último que pasó fue que tuvimos un accidente en el carro en donde íbamos, junto con nuestra compañera policía, un doctor y uno de los, de los miembros del psiquiátrico, o sea, uno de los loquitos, Y pues existe este lugar raro, que es una especie de limbo, una especie de limbo en donde vamos cada vez que terminamos una misión o lo que sea, vamos a matar a este, Joder, 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 me vio, mierda, estoy muerto, estoy muerto porque a putazos no me lo chingo, tengo tres balas, vienen los otros, o sea, aquí ya me voy a dejar matar mejor porque, Este, bueno, ha sido mi error porque no apliqué la, me hicieron mierda la cabeza, no alcancé a picarle al puto X, para matarlo, algo que tenemos que tener muy en cuenta de este juego, Y creo que, sobre eso, es que si te acercas mucho al enemigo, aunque estés en modo sigilo, te puede oír, entonces de repente estás muy cerca y la verga, y se te, estás en modo sigilo o lo que sea, Y de repente el jue puta este, el so puta, pues se voltea, entonces tienes que ser un poquillo rápido en apretar la X y eso, Estás regresando aquí por sí, sí, mira, aquí está, que no me lo cuentan, Bueno, según vi, aquí es donde están todos, que esto eventualmente lo tenemos que pasar, porque son muchos, son tres, Están como comiendo o algo así, carne humana o lo que sea, Voy a jugar esto porque si no, ¿Me vieron? Joder, me vieron Es que no entiendo como cuál es el plan de esto A ver, pues siento que me van a volver a matar, así que voy a aprovechar para saber para dónde es, creo que es para acá Sí, 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 yo estoy de acuerdo, eh, más que de acuerdo Ah, vale No mames, vale ver que la vida Qué pedo, güey Pinche policía Oh, el gordito, güey Qué pedo, pinche gordo Y a los otros como que, guiu, agua, a la chingada, vámonos La verdad es que sí recuerda bastante a Resident Evil 4 No sé, me recuerda bastante, yo sé que es el mismo creador y lo que sea, pero bueno, se nota Bueno, vamos a guardar la partida Y vamos a continuar, obviamente Pues bueno, está chingón el juego, no le quita Capítulo 3, las garras de la horda Ok Tiempos de carga infinitos Yo pensé que los tiempos de carga esto iba a ser nada más de la primera vez, pero no, bueno Valió verga todo Ok Ok Aquí me abundan muchas What? Oh, es que ya me dieron Ok Para la gente que no sepa Este Espera, se oye un cabrón aquí Y me está poniendo de los putos nervios Bueno, para la gente que no sepa Esto es La escopeta El botiquín Y el virote incendiario Y el venenoso Me lo dieron En la versión, ok Lo dije en el capítulo 1 Solamente que se me había olvidado Que se podía usar hasta el capítulo 3 Pero bueno, aquí lo tienen Yo creo que lo que más me va a servir es la escopeta, evidentemente Pero Bueno Aquí tengo algunas dudas Muchas dudas A decir verdad Porque Esto ya no puedo cargar más Entonces lo que voy a hacer es gastarme uno Y ya está Para poder cargar este Nunca se Nunca se desaprovecha eso Porque no Simplemente me voy Esa es mi duda Si hay una lanchilla ahí Pues ¿Qué es esto? Hago brillo aquí No La pared Me trolean Ok No quisiera ir por aquí Pero bueno Es el único lugar Un puto cuervo ahí Lanchingada Pues no se ve muy Hay unos cerillitos Que Al parecer vamos a tener que utilizar Si o si aquí Porque Si no No pasamos Recuerden que los cerillos Se pueden utilizar Para quemar Eh Cadáveres O para quemar otro tipo de cosas Que aún no descubro Que son ese tipo de cosas Porque No he quemado más que cadáveres Pero bueno Joder ¿Por qué? Supongo que este no lo puedo romper Pero bueno Joder Ay perdón raza A ver Estaba Estaba así como que Voy a pincher ese tornillo Si va a salir o no La verga Pero no Si dijo Si wey Salgo Bueno Intentaré lo más que Pueda Joder es que Tampoco es como que Me quiero gastar los Vamos a usar uno de estos Ya tengo toda la vida Como podrán ver Y los tres de estas mierdas No sé si No sé si quiero gastarme El cerillo aquí Porque Es que aquí el chiste Es que a lo mejor Pueden soltar cosas O cosas así Pues tienes que saber Dónde usarlos Y dónde no Evidentemente Aquí Pues no Si estás pasando este juego Conmigo Ahí no lo uses Porque es una pérdida de tiempo Creí ver una casa abierta Acá también Sí Una casa que literalmente Me está invitando a pasar No pasaría aún Casa Ya no los voy a quemar Porque es que no tengo Tantos cerillos Además me queda uno What Caí en una trampa Wey Que pedo Avísame Wey Pinche juego Troll Vale verga Wey No me esperaba Que hubiera Que fuera a haber una trampa Ahí Pero bueno La hubo Let's go Let's go Bueno Si vemos el lado positivo Creo Creo ¿Dónde salen los putos cerillos? Es que ese es el chiste Información Oh Tengo dos cerillos Entonces El lado positivo De esta situación Es que me regresaron El cerillo Que gasté En La pinche vieja De acá Bueno El vato Que no me dio nada Vamos a gastar esto Vamos a agarrarlo Eso también Ya tenemos Mira Tenemos 8100 De gel verde O sea Que es bastantito La verdad Lo que pasa Es que la verdad O sea La mera verdad No quiero Gastarme Mira 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 Que hay Una trampa Hijos de puta Me la pelaste Puto Homosexual Juego Ya decía yo Que algo iba a salir Vamos a entrar aquí A ver Que hay aquí Ok Pues vamos a ver Que hay aquí En esta Casa Pequeño Hogar Que está más creepy Que la ching No mames Yo es que Escuché el pito Y fue como que Fuck you Los puedo desactivar O no Si Ok Tienes que parar La aguja De tener la aguja Durante una sola rotación Cuando esté en la zona azul Para desactivar la trampa Si haces Si lo haces a tiempo Obtendrás tus piezas O sea Así no O sea Así no No mames Pensé que iba un poco más lento Pero bueno No importa A ver aquí ¿Qué hay? Más gel verde Presiento Que voy a tener Un gran problema Con eso De las pinches trampas Y sobre todo De las putas bombas Porque Pinen vatos ¿No? Se oyeron ¿Quién vatos? ¿Quién está ahí? No 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 disparas No soy uno de ellos Soy un doctor Marcelo Jiménez Mal Estás en la ambulancia Antes de un accidente ¿Verdad? Sí Estamos felices De estar vivos ¿Has visto a alguien Otro? Mi paciente Leslie Lo vi Corriendo Pero Pero Ven aquí No No, no, no Pero espera Quiero regresarme Espera, espera Quiero regresarme Porque Se me pasó La otra casa Que pensé Que la otra casa Era donde teníamos que ir Mira, se me ha pasado Eso también Que estoy pensando Y este puto Se cansa cada 10 segundos ¿Ves estos cerillos? Sí, sí, sí Bueno Vamos a la otra casa Porque Se me ha pasado Que pensé Que la otra casa Esa donde teníamos que ir Y Ni madres Güey Qué bueno Que me dejaron regresar Porque ya estaba Casi, casi Esta la casa Que me invita a pasar Y que aparte Se me cierra Atrás de mí Y yo supongo Que podré agarrar Estos ¿Tengo la hacha? Sí Muy bien No sé si eso Es una buena O mala noticia Porque Evidentemente Si me dan un hacha Es por algo A ver Antes de entrar acá Déjame subir las escaleras Que Que supongo Que habrá algo arriba De las escaleras Una salida Y otra habitación Aquí vamos a encontrar Fíjate Vamos a encontrar Cosa verde Y Recuerden Bueno Según tengo entendido En los espejos Se puede regresar Al Bueno Nada Olvídalo Cosas mías Pensé que podría regresar Al hospital En donde se mejoran Se mejora todo Y tal Por el espejo Pero me parece que Cerca que no ¿Y acá qué hay? Si algo me caga Es que se me cierra Una pinche puerta Atrás de mí Porque nunca es buena señal Ok Regresé a donde está El doctor Como podrán ver Por el otro lado O sea que también Podría ser por acá En pocas palabras Y Ok Nos falta un lugar Por acá Abajo Antes que nada Acá Por aquí Me estaba acordando Del Resident 4 Mierda Que buenos tiempos Bueno Que me ha dado ese Más que nada Porque a lo mejor Trae algo Creo que no No me ha salido Hasta ahorita Mierda Pensé que tronaría O algo así Ahí está Excelente Me puedo llevar las piezas Si hacemos esto Y si no le atinamos Bueno aparte Que nos explotan No nos llevamos las piezas ¿Qué es eso? Una granada Granada de mango Con más de 100 años Se desconoce Como esta reliquia Fue a parar A manos De un De alguien En particular Bueno Ya acabamos De checar Toda la zona Ahora si Vamos para arriba Creemos nuestra Pinche Esto no estaba Aquí O es que Es que Creo que fui para allá Entonces Acá que hay Unas cajillas Esta madre No se puede romper Pues no Bueno Un cerillo Bueno Ahora si Vámonos A donde estaba El doctor Que era para El otro lado Por acá Así como Machos Y nos dijo Que fuéramos Despacito Y esa maniobra ¿Para qué sirve? Tienes que mirar Para ti Esas cosas Me cazaron All the way Into the village Me too Están todo En el lugar Lesley Went through That gate Pinche Lesley ¿Por qué no le hacen Nada a él? Good lord Si, si, si Tú vas Ay no mames Te doy el arma No pasa Absolutamente Nada Te doy el pinche arma Pendejo El problema Es que Bueno Esta parte Por lo menos Esta parte Por lo menos Esta parte Va a ser un poquito Más de sigilo Según veo Según lo que estoy viendo Y si nos agarran No solamente Digamos Que pedo Wey Espérate wey Me estoy pinche peleando Que verga No, no Deplote la pinche jeta Pero aguantame Vienen más No mames No tengo tantas Pinches balas Wey A menos que estas chingadas Vayan dejando balas Pero a ver wey Dije claramente ¿Y este verga que? ¿De dónde salió? Dije claramente No podemos entrar Disparando Wey El pendejo Es lo primero Que va y hace No entiendo Ah, todavía no se muere Estoy muerto No veo No veo No me deja ver La pinche jompa A ver cabrón Piches putazos A la verga Estoy gastando Piches balas Ya no le falta mucho Cerillo Es que Como que no me convence Todavía el uso De los cerillos En En persona A ver Vamos a usar una De estas madres No sé cuántas Me queden Está cerrado Ya, ya, ya Entendí Ya, ya, ya Entendí Es que soy un culero A ver Esto no lo había agarrado ¿Esto qué es? No, no, no Sin pistola Putazos Putazos Balas Excelente Es que lo primero Que le dije Al vato De En plan No te vayas A ir Al chilazo A la madre Es uno de estos Güey Con pistola Güey Verga Ya no hay Pinche Respeto Güey La verga No mames Estoy todo Pinche rodeado El culo Se cansa Luego Es un pinche Desvergue A ver Esta madre La podemos No mames Vergas Déjame Puto Aquí Aquí el chiste Bueno Tengo una granada Que es lo que estaba pensando Pero Está en tiempo real esto O sea Me pueden atacar Tengo dos granadas Como podrán ver Entonces Qué pedo Le di Estoy dando La pinche Chompa Y el hacha Esa No la puedo agarrar A lo mejor Si lo quemo Puedo agarrar Lo que traía No 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 Puedo ni Madres Cállese Señora Señora Que se Puta Madre Luego Está bien Cabrón Darle en la Cabeza Por segunda Vez Porque Le dejaste Un pinche Hoyo Espérate Güey Órale Pinchos Putazos Órale 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 Pinchidoña Ya le di dos Pinchos Hatshots Ya es hora De que se vaya Muriendo Señora Gracias Señora Gracias Por su piedad Ah Se me lo hubiera Que traer La pinche Escompete Que pendejo Bueno Está ese Güey Todavía Rival Parecer No era El que Me atacó Aparte A ver Si puedo Meter Una granada Al hijo De la Reata La neta No sé Güey Mira esto Esto se puede Quemar A ver Espérate Güey Quémalo A lo mejor Trae algo Eso Eso es Más factible Que traiga Algo Eso Ah Que verga No mames Y de que sirve Que lo queme Tengo todavía Muchas dudas En este Pinche juego No hay Pinchos Balas Acá Arriba Fuck Fuck me asusté Güey ¿Qué es esto? Cerillos Bueno Bueno Pues ya se está Se está viendo Que está intenso El pinche Juego Esta madre Ah mira Son virotes Ah Son arpones Verga Güey ¿Cómo los pinche Equipo? A ver O sea ¿Cómo los selecciono Güey? Equipar No Tengo que Traer la ballesta ¿No? Eso es lo que A mí me Señor Cálmese Las pichistetas No ve Que estoy viendo A ver Que chingados Encuentro aquí Y usted Viene a cagarla Señor A ver Pichis Señor A ver Hijo De la Pinche Te traigo Dos balas Pues a ver Güey Si corremos Con suerte No Mames Y Mocos Pero no No corremos Con suerte Vale Verga La vida Pues a putazos Güey Órale Cáele Hijo de tu Pinche Madre Órale Órale Puta Me va a matar Güey Órale 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 No Órale Fuck This Shit Güey Es que no quería gastarme la pinche escopeta tampoco Güey Pero es que a ver A ver Vamos a analizar un poquito que chingados pasó ahí Güey Le dije al vato No podemos llegar entrando tiros Y el vato Va y se puede dispararle a todo lo que se mueve Pues no mames Puta Puta güey ¿Para qué me dicen eso ahorita? Los ataques cuerpo a cuerpo son Principalmente Defensivos O sea Que no te puteas a nadie Ni de chingada Güey Vela A ver Vale Pito Ok ¿Dónde estoy güey? Ya tengo dos balas Solamente Ok Ah si yo creo que hay arriba de ahí No sé cómo hay una trampa Y unos pinches cerdos A huevo los pinches cerdos ¿Cómo le hacen para que los cerdos no estén? Para que los cerdos no estén Ahí Poseididos por el chamu ¿Quién está aquí? ¿Qué oigo güey? Es que veo a alguien por aquí Lo oigo bien pinche cerca De repente bien pinche le Era una chita Me niego a matar a los cerdos Supongo que estará aquí arriba ¿No? El güey ese que se escucha tanto Porque ya me está Me está calando el güey Aquí hay achitas también Pues dónde estás chavo Se ve un chavo aquí Se ve un chaval No entiendo ni dónde está güey O sea es que no lo veo No espérate Las cosas puto A ver güey ¿Qué tanto pujas güey? Ah es que también traigo También puedo traer Cierto Cierta cantidad De Pues a ver A quemar esto Cierta cantidad de A ver pues Le pateas ¿Qué? Ah o sea Supongo que puedes Puedes como que quemar A los güeyes O sea se los avita así Órale puto Pinche pata Un salvaje Pero bueno Yo prácticamente quería Para que me dieran esto Ja ¿Valeichons? Ahora Si el va A ver Aquí hay un problema Si La escopeta La shotgun Que traigo Pues es Del DLC ¿Cómo mierda Se supone ¿Cómo mierda Se supone Joder ¿Cómo mierda Se supone Que A ver si yo me curo Porque ¿No tengo? ¿Cómo no voy a tener Acabo de agarrar una Si 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 que tengo Mierda No te me pases De loco No te me pases No te me pases De loco Te lo adver Puta madre ¿Por qué gasto Una bala? A ver Está un poco Confuso el juego Porque tiene muchas cosas Puta madre Bueno lo quemé No importa Está bien Un poquillo Confuso Porque tiene muchas Cosas O sea Quemar estas madres Ya vemos que O sea bueno La La Lo principal Digamos Para quemar Ya vimos Que evidentemente A ver ven culero Los pinches vergasos Ándele puto Ya vimos que evidentemente ¿Qué pasó? Esos putos me andan persiguiendo A ver Voy a intentar Porque creo que Acá arriba Había más hachas Entonces bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah si Evidentemente Los cerillos Son de manera Ofensiva O sea Con los cerillos Lo que Lo que vas a hacer más No es encontrar Cosas Sino que Usarlos Para quemar Lo que sea Esto Virote Segador Virote Para ballesta Agonia Que ciega Al adversario Con un potente Destello Puedes matar A un adversario Ciego Desde cualquier dirección Con un ataque Furtivo Ok Aquí nos van a dar Estas chingaderas Ahora Ahora lo que Tengo entendido Es que los Virotes Estos Mierdas Pues son Cosas De Oh Es que Ya ya Entendí Para crear Un virote Mira vean Nosotros le picamos Cuadrado Tenemos virote Venenoso Virote Segador Y virote Incendiario Entonces nosotros Aquí nos dice Piezas necesarias 5 2 5 Entonces si yo Por ejemplo Quiero un virote De estos Le pico R1 Y me lo hace Ok Y luego Es que lo que Yo tengo entendido Es que son Virotes De ballesta Por lo tanto Si no tenemos La ballesta Pues evidentemente Evidentemente No vamos a poder Sacarlo Yo creo Si Bueno Pues ya creé Un pinche virote Pero sin ballesta No porque Yolo Bueno No agarré nada Lamentablemente Entonces Hay que ver Cómo vamos a trabajar Con estos Pendejos Que están aquí abajo Porque Mira está ahí El hijo de la verga Esperándome O sea no No es cualquier cosa Tiene cojones Los dos Están ahí Esperándome Cómo se supone Que le haga Güey O sea Si me pueden pegar Cuando estoy bajándome Espérate güey Corre Run Hijo de puta Oh Run Fuck Fuck Pues nada Voy a gastar esto Mejor Para asegurarme Puta No le di a nadie Mate al otro también La quemo La quemo La quemo La quemo La quemo La quemo Órale puta Listo Creo que si A ver Si encontré Una jeringuilla O fui yo El que soñó eso Tengo un botiquín Pero es que no me lo quiero gastar Botiquín Terregnada toda la vida Pero Nada más tengo uno Pero nada Si lo veo muy difícil Y tal Pues lo voy a tener que gastar Porque es la única La única manera De sobrevivir Está el sniper ¿No? Fuck Es que todavía me faltan Un chingo de vatos Pues nada Lo voy a tener que usar Ok Si Pues nada Este lo voy a tener que usar O sea Me va a regenerar Yo creo que toda la vida Si Y aparte me droga Un poquito Bueno Siento un loco Estoy todo loco Pero bueno Necesitaba Usarlo Porque si no Me voy a morir Evidentemente Vamos a intentar llegarle De manera furtiva A este wey A ver si nos deja Bueno Más bien A esta wey Es que se va a voltear En cualquier momento Se va a voltear Exactamente cuando llegue Mira ¿Eh? ¿Qué te dije? Ya sabía yo Ya decía yo Que algo así iba a pasar A ver señora Señora No me esté chingando Señora Señora No mames Que me mata ¿Me mata? Joder Tengo un bato al lado Se chingó el otro Señora Se agachó Y mató a su esposo Señora Este wey lo quemo Porque lo quemo ¿Eh? Fuck No alcance Ok Pues señora Usted la cagó Usted 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 causó esto Bueno Aquí es el final Pero esta casa No la he checado Sin embargo Estoy seguro No quiero saber ¿Qué hace esto? Ok Una trampa Que estaba ahí A ver Primero vamos a checar acá ¿Qué es esto? Mío guarito Que el resident ¿No? Bueno Pues nos han dado Una escopeta Diferente De la que ya tenía No sé Yo prefiero La de dos cañones ¿No? No sé Me dicen Por ahí En los comentarios Que ¿Cuál creen Que sea mejor? La de dos cañones O esta que alcanzas De conseguir Bueno A ver Es que Me cabe A mi me da ¿Qué es esto? De cuadrado O para cambiar Pues si Evidentemente A pesar de que Las dos son escopetas Por alguna extraña razón Pues no utilizan Las mismas balas Es para esconderse A ver Vamos a poner Esta así Para poder Lear un putazo Dice He's watching We can leave Él está viendo No nos podemos ir Es a lo que se referirá A ver Que dice Castellanos Está vigilando No podemos irnos Lo que les decía Aquí lo que me preocupa Un poquillo Es que me voy a caer La La trampa esta Que desactivé Al principio Ahí está Oh vale Bueno Según Ok Aquí es donde Habíamos entrado Que es donde Me mataron Prácticamente Acabar a este puto No se me vaya a levantar Señor Tenga piedad de mí ¿Qué hay aquí? Oh La ballesta Bueno Como podrán ver Ya tenemos las ballesta Virote explosivo También viene con él A ver Vamos a ver Vamos a ordenar Aquí un poquito Porque Virote es de agonía También Bueno Tengo un virote Explosivo Pero ¿Por qué? Si yo había creado Uno de estos ¿No? Si O sea Si los traigo Traigo dos Dos virotes Incendiarios De todas maneras Sigo como Aquí para esto Y aquí tenemos Virotes Normales Que son los virotes De arpón Digamos así Bueno Pues ya se está poniendo Bastante Ahora sí que Ahora sí que A patear culos Ya con todo esto Que hemos conseguido Ahora el chiste Es como vamos a abrir Esta mierda Ok Oh Dios Eso no se escucha bien Desde que escuchas Chainsaw Tú sabes que Te va a salir un enemigo Con una puta sierra La cual necesitas Por cierto Y que pues Efectivamente Va a ser muy difícil ¿Verdad? ¿Cómo subo ahí? Oigo Oigo algo A ver Si yo quiero subir A esta casa Porque esta casa Al parecer No la hemos visto Hijos de verga Algo me dice Que aquí hay una puta Trampa Y que es que Ah Señor Que hace la pinche Trampa Güey No mames Pinche vida La vi en la mierda Ya la vida Este no creo Que se va a levantar Cuchillos No puedo agarrar uno Que me echen un taquito Bueno igual Voy a tener que poner esto Con A ver Aguantenme Ah es que creo que esto Lo puedes cambiar Directo de aquí ¿No? Si Estos Muy bien Ahí hay uno Como podrán ver De espaldas Bien 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 Excelente Podría encontrar algo mejor Ya tengo llenas Las putas balas Eso creo que va para afuera ¿Por qué me están dejando Tantas Tantas botellas? Balas de escopeta Eso también lleva para afuera Pues nada Ya no hay nadie más Así que Me puedo dar la La libertad de correr O esto sigue para adentro No mames Me culeaste puto Por favor El tiempo es de la esencia Es importante Que verga No la quemo Miren aquí hay uno de estos Para escuchar Tantas botellas de escopeta Tengo que conectar Tantas botellas de escopeta Tantas botellas de escopeta Tantas botellas de escopeta Más bien Más bien Cualquier donación Es muy agradecida Muchas gracias a toda la gente Que me está donando Añádate a mis redes sociales Mejor Se las dejo también abajo Porque Ahí va a aparecer En cuanto suba un video O Cuando no vaya a subir video Por ahí pongo No voy a subir video También te dejo mi Twitch Por si quieres ver algún stream También aviso Por las redes sociales Cuando voy a streamear Y Les dejo por último Una página de Xbox Que es bastante Bastante buena Con noticias de juegos Y una gran Y excelente comunidad Que me está apoyando Yo no soy Propetario De esa página Niña por el estilo Pero La raza de ahí Me está apoyando bastante Entonces ahí se las dejo también Y pues nada gente Nos vemos en el siguiente episodio De Devil Within Cuídense mucho Yo fui Ced by Siren Un abrazo Bye